muy bueno ya estoy aburrida de estar aquí en la computadora y tú estás echado hace rato viendo el techo si es que está bonito no me toca la compu que ya empiezan a pegar míralos 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 de nuevo de no tú de no te voy porque te vas tu seguridad ahorita va a venir esparto ahorita va a venir a ver pero por mí deja la puerta abierta no déjala y cerrada ya venir entra mucho aire luego luego que te pones ahí que tengo miedo me voy a ir y te voy a dejar solo bonito cansada como que te demoraste un poquito en volver todo bien en casa el bula que estaba muy ocupado en la cabeza oye hablando de eso chicos miren para ya miren para ya una meta de likes para el próximo vídeo 3000 para el próximo vídeo así que chicos no se olviden de dejar su like y suscribirse que los canales disparate y big nick chiquito está en la descripción para que vayan ahí y puedan y puedan ver vídeos con nosotros y todo deja de irte deja de romper la ventana voy a ir a tu casa y te voy a poner mucha td a mucha td a mucha td vamos 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 eh 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 espérate espérate vini 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 cálmate cálmate relaja respira i No le flotan las cosas Espérate, espérate Yo tengo TNT en mi casa No Me caí A la casa de Mora A mi casa tengo TNT Vini, vini, vini Escúchame Atrás tuyo Tengo TNT Vamos a explotar en la casa, Esparto Ok Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Esperate La de allá Ven, ven, ven La de allá Allá, no la ves Eres un gato Deberías poder verlo No, veo mejor en la noche Diferente ¿Qué? ¿De qué hablas? No cheque ¿Qué? Esa acción, ese casco no te deja Ya sé, ¿de qué estás hablando? ¿Qué cosas estás diciendo? No te entendemos Escucha, vamos a encararla Eso es lo que te estaba diciendo Allí está Cami, la estaba buscando la vez pasada para encararla ¿Por qué se besó con Nick? ¿Por qué lo besó? Vamos, vamos, vamos Bueno, anda tú porque yo tengo miedo Si ustedes criticaremos a Cami, díganlo en los comentarios Mora, encara a Cami Y así es parte también Yo me empecé y hasta luego Escúchame, ven, 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 Esparto Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos, 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 ven Oh, no Déjalo ahí, déjalo ahí que está sufriendo la mental Y ahí ya sabes Acércate, acércate Acércate, acércate, acércate Vamos a enfrentarnos ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Cami! Te estábamos buscando Hola, chicos ¿Qué hacen aquí? Pensé que estaban lejos Dios, ¿qué hacen aquí? Yo ya me enteré Estamos aquí Porque queremos Queremos enfrentarte Enfrentarte por las cosas que estás haciendo No nos den las espaldas ¿Puedes, por favor, Esparto, hacer que te mire? Dile, dile que te mire Dile que te mire Porque la vamos a enfrentar ahorita mismo ¡Dile, dile, dile! ¡Dile! ¡Dile, por favor! Dile, dile, eso, eso Por fin te está haciendo caso Cami, escúchame ¡Cállate tú, Bignis! Escúchame, Cami Vamos a enfrentarte en una pelea tú y yo Porque estoy harta y todos estamos hartos de las cosas que haces En vez de estar preocupándose por mí Deberían darse cuenta que Nick no está Y lo que pasa es que en la montaña, maldita Está secuestrado otra vez con un monstruo ¿Cómo? ¿Escucharon eso? ¡Dile, corta, que se muera! ¡No! Pero hay que encárrala ¡Sparto, no podemos hacer eso! Escúchame, Cami ¿Cómo? Escúchame, Cami Vamos ¡Deja eso ahí, Esparto! Escúchame Dios mío Ya, ya, por favor Yo no soy ¡Basta, basta! ¡Cami! Escúchame Vamos a ir Y si no está amiga allí Te prometo que vamos a hacer Que tu vida sea una pesadilla No Vamos a mirearnos Porque se porta mal con todos No, por eso Vamos a pegarle No, pegarle no ¡Sí! No Vamos a acusarla Y que hagan algo Y que se vaya del pueblo ¡Sí! ¡Quemarla! Así que Escúchame, Cami Te juro Pero, pero Cami, no te estoy viendo ¡Cami, ¿por qué me das la espalda? Creo que no le importas Ahí está Cami, escúchame Te prometo Que si no es Eso no es cierto Vamos a hacer algo Para atraparte Así que avisa de estas Vamos chicos Corren, 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 corren Te vamos a dejar Vamos a casa de De Espartor Por las armaduras Venga, venga, venga No, de Espartor No, de Bing No, a mi casa Ah, la casa de Sí, cierto La casa de Bing Ahí está todo el tesoro De las armaduras ¿Cómo que piensan? Pero no me cierren la puerta Gracias Pero me usan mucho De Espartor Todo el día Por aquí, por aquí, por aquí Ay, ay, ay No puedo pasar Oye, ¿dónde está Bing Acá Hola Espera, por acá hay una puerta ¿Por dónde vengaste? Ah, por la ventana Ya sé yo Hola Alvin, ¿qué haces una puerta? ¿Qué dices? Mira, ve Ay, 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 ay Ayúdenme Ya, ayúdenme Ya, ayúdenme Es que es la pubertad Ah, ¿estás en pubertad? Sí Ay, increíble Que ya no soy un niño Soy un hombre Llego un gato Es un gato señor Ay, mira, acá están las cosas Ay, armadura Me llevo todo, me llevo todo Me llevo todo No Ahí está Ya está, perfecto Ya tengo todo Pero No me dejes que coge todo el armadura Sí, como siempre Como siempre Dame pantalones Y ahí está Toma, todo para ti Aquí, aquí están las expeditions Oye, pero no había espadas Ah, ok Oye, no había espadas Hay espadas Acá está la espada Pero yo no necesito espada Porque yo tengo mi espada de pollo Entonces, ¿por qué te quejas que no hay espada? ¿Quieres que te pegue? Yo tengo espada ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que te pegue? ¡Tontos! ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que te pegue? ¡Tontos! ¡Vien aquí, esparto! ¡Vien aquí, esparto! ¡Deja de correr! ¡Deja de correr, tontos! ¡Toma! Ahí está ¿Qué quieres tú? ¡Que me den una espada! No, no No voy a salir de aquí Tengo miedo Mira, están aquí, tonto Mira, aquí No es cierto, no hay nada Ahí está Abre, abre tu refri ¡Vaya! Es bueno, me falta No sabes ni dónde están las casas en tu esto ¿Te faltan qué? ¡Que me acabo de mudar! ¡Manzanas! Esas son mías ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Mías! ¡Ajame manzanas! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡No mías! ¡Nada! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Ya, ya! ¡Toma, Pati! ¡Ya! ¡Te estoy dando manzanas! ¡Están atrás tuyo! ¡Están ahí! ¿Ves? Ya están, toma tus manzanas ¡Excelente! ¡Te las robó! ¡Te las robó! ¿No qué? ¡Te las robó es farto! ¡Estoy harto de este puno! ¡Estoy harto de este pueblo! ¡Me roban todo! ¿Estás harto de este puno? ¿Qué es puno? ¡Punto! ¡No se habla! ¡Ah! Ya se nota que no se... ¡Deja de pegarnos! ¡Y más con las espadas! ¡Escúchame! Bueno, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a la montaña, maldita A la montaña terrorífica A esa montaña Si está amiga ahí, tenemos que ir a rescatarlo Ya, ya, pero... ¿Y si lo dejamos morir? ¿Qué? ¿Y si lo dejamos morir? No, no lo vamos a dejar morir Porque nosotros no somos así Nosotros protegimos a la gente de este pueblo Así que, corramos ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? No, no quiero nada ¡Sigamos, sigamos! ¡Apúrate! Tenemos que ir a esa montaña ¡Pero no me dejes atrás, tontos! ¡Pero eres un gato! ¡Puedes ir súper rápido! ¡Corre! ¿O acaso no te das patas? ¡Sí, me doy cuenta! ¡Puede que esto va contra mi voluntad! ¿Cómo que contra tu voluntad? ¿Acaso tú no estás aquí para salvar a la gente que está en peligro? ¿Cómo que tu voluntad? Así... Es que... ¡Este fuera un superhéroe! ¿Hola? ¿Y eso qué? Nosotros estamos... Es que... Nosotros defendemos a la gente de este pueblo ¿Qué? ¿Qué? Es que justamente se llama Nick ¿Y qué importa que sea Nick? Nosotros debemos defender a la gente de este pueblo Así que vamos ¿Qué? ¡Espartos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no quieres salvar a Nick? ¿Te cae mal? Sí, me cae muy mal la verdad ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay un monstruo ahí! ¡Hay un monstruo ahí! ¡Hay un monstruo ahí! ¡Hay un monstruo ahí! ¡Préntale! ¡Pégale dinero! ¡Pégale! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que retroceder! ¡Hay que retroceder! ¡Hay que retroceder! ¡Es muy fuerte! ¡No sé que no! ¡Hay que retroceder! ¡Mora! ¡Hay que retroceder! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira con nosotros! ¡Bignis! ¡No puedo! ¡No! ¡Bignis! ¡Bignis! ¡Escúchame! Escúchame, escúchame, ven, ven Pero, Vinny se quedó allí, puede estar muerto No podemos dejarlo, Espartor El monstruo es demasiado fuerte Confías en mí Mira, está gritando ayuda, pobrecito, dice ayuda Ayuda Es que es el eco de la montaña Escucho, escucho Si ya se murió, no, lo hemos dejado sol Chicos, digan fuerza, Vinny Fuerza, Vinny Confías en mí Confío en ti, pero, pero, ¿cómo nos va a ayudar eso? Pero, ¿cómo nos va a ayudar eso? Es muy fuerte, Asni, Vinny, con mi espada de pollo Pero confía en mí ¡Cómeme en ti! Toma mis manos, estoy lista Estoy lista, estoy lista, estoy lista ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Estás sintiendo eso? ¡Estás sintiendo eso! ¡No puedes sentir también! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás en mi cabeza? ¡Sal de mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza! ¡Estás en mi cabeza! ¡No! ¡Tu armadura, Espartor! ¡Hora mía! Espérate ¡No, no es armadura! ¡Espartor! ¡Espartor! ¿Qué? ¿Estás en mi cabeza? ¡Espartor! ¡Nos hemos funcionado! ¡Espartor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, cuelo feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Espartor! ¡Contento! ¡De que me necesito en peligro! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Es que no quiero vencerlo! ¡Es que necesito poder atenderte, mi cuerpo! ¡Ahora somos más poderosos! ¿Y si no somos poderosos? ¿Y si solamente es el traje? ¡Sí! ¡Confía! ¡Confía! ¡Ay, no! ¡Vinny está muerto! ¡Vinny! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Vini! ¡Chuta! ¡Ay, Vini! ¡Ay, Vini se está viendo la luz! ¡Vinny, por favor, tranquilo! ¡Vamos a enfrentarlo! ¡Somos la fusión de Espartor y Mora! ¡Dile en los comentarios! ¡Vamos! ¡Fusión de Espartor y Mora viene! ¡Toma! ¡Hala! ¡No pensé que funcionaría, pero... ¡Lo hicimos! ¡Escúchame! ¡Toma, que tengo tu fuerza! ¡Vamos a llevar a Vini! ¡Vinny, levántate! ¡Vámonos, vámonos, Vini! ¡Vinny, vuelve! ¡Volpealos, infrecciona! ¡Te pego! ¡Volpealos, infrecciona! ¡No, espérate! ¡Si le pego, le puede pasar algo! ¡A ver, Vini! ¡No, pégale, pégale! ¡Si te pego, te pueden pasar cosas muy malas, Vini! ¡No, no me pegas! ¡Escúchame, Vini! ¡Pégale, pégale! ¡Espérate, espérate! ¡Avien! ¡Volpealos! ¡Sí, nada! ¡Gracias!